La soledad me encuentra y tú no estás aquí El silencio aprieta y tú no estás aquí ¿Por qué será que amo lo que ya no tengo hoy? Me olvidé de conquistarte cada noche y así te alejé Con los detalles que tú me pedías y que me guardé Y te pedí Estuve cerca y tan lejos de ti Y no te vi Se me apagó un fuego lento tu luz Y parado sin ti Una historia final Que ocurrió en quererte no Pero te perdí Si congelé mi espacio ¿Por qué lo quise así? Oh, oh, oh Y tú no estás ¿Por qué será que amo lo que ya no tengo hoy? Y no entiendo Si no eché los suficientes y valor a mí Inventarnos un amor que no supimos descubrir Si te pude Si te pude Que ocurrió en fin a que curé Que en eterno Pero te perdí Oh, oh Si te pude Oh, oh Si te pude Si te pude Si te pude Soy ti y no soy Ay, perdóname Se me apagó Fuego lento Tú Eres mi dolor En el cielo de un fin Que sufrí Que te tengo Pero me perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Gracias por ver el video